qué tal amigos cómo estás pues andamos muy perdidos aquí en el canal pero ya tenemos algo nuevo para mostrarte para compartir te vamos a hacer algo rápido algo improvisado pero sobre todo que esperemos que sea mucho de tu agrado porque en esta ocasión te vamos a mostrar un lugar más a donde vamos a ir a echarnos un taco o mejor dicho una buena torta así que aquí en ciudad obregón son muy tradicionales unas tortas famosísimas las verdad dentro y de la ciudad y te la vamos a mostrar en unos momentos para que sepas de cuáles estamos hablando muchos de ustedes la conocen otros no pero son muy típicas y sobre todo deliciosas así que esperamos que te guste vamos hacia allá y en unos momentos más que platicamos así que quédate con nosotros pues bien amigos vamos a decirles qué tortas vamos a ir y de qué estamos hablando amigos estamos hablando nada más y nada menos que de las famosísimas tortas la pasadita así que no sé si le habías escuchado en alguna ocasión pero para todos aquellos que no son de esta ciudad o que son de fuera de otra parte del país pues déjenme compartirles que aquí en ciudad obregón sonora hay unas famosísimas tortas que tienen muchísimos años de tradición que se llaman las tortas las pasaditas porque pues se lo voy a mostrar a quien me refiero mira vamos llegando y aquí vamos llegando las famosas tortas la pasadita mirar tienen algo muy peculiar hay personas ahorita está medio vacío tuvimos suerte están desde 1957 podemos ver ahí y aquí están las delicias desde 1957 sea más de medio siglo están así que vamos a disfrutar una riquísima torta y pues esperemos que sea del gusto de todos amigos pues hemos llegado aquí a la torta la pasadita vamos a ponerlo nuestro cubrebocas para guardar los cuidados pues pertinentes por esta situación que vivimos pero vamos a disfrutar de esta deliciosa y riquísima torta y te vamos a compartir es algo sencilla pero muy peculiar y sobre todo con su sazón único e inigualable así que amigos vamos a ver y que los practiquen un poquito de esta gran tradición aquí en ciudad obregón vámonos los amigos ya estamos de vuelta aquí en la torta la pasadita quien ciudad obregón y pues vamos a mostrar mira vamos aquí a mis espaldas están las las señoras haciendo estas riquísimas tortas y vamos a mostrar este este arte culinario que tenemos aquí la ciudad obregón es de estrategia que tienes que probarla es tan riquísima la verdad y son más de 50 años de tradición que nos cuenten y pues que nos digan de que están hechas obviamente todas son iguales pero que ya nos digan mejor y sobre todo cuál es el secreto y porque todo el mundo quiere venir para acá tal señora cómo está cómo se llama lolis hola lolis cómo está esto es para 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 que salga en youtube perfecto loli pues platícanos de las riquísimas tortas que estamos viendo aquí que le están preparando sencillas pero muy buenas y fíjate estamos viendo que tienes una tablita aquí porque la gente pide de 10 de 20 30 tortas no igual y han venido personas de todos lados diferentes partes del estado y fuera de estado también ok cuantos años de tradición de 57 y usted trabaja desde cuando tres años y no se paga las tortas riquísimas todavía perfecto nos vamos a probar las riquísimas tortas la pasadita o sea no nomás están aquí pero aquí empezó verdad excelente muy bien entonces repítanos otra vez para todos los que nos van a ver solo en ciudad de Obregol muy bien igual pero mira podemos ver que ahí las están haciendo mira mis amigos mira vamos a ver si vamos a hacer un acercamiento riquísima la torta mira es carnita de pierna tomatito pura pierna de puerco eh una de muchacho mira una aquí las embuelas mira es todo así y ya salió la torta así de sencilla tomatito chile jalapeño y vámonos riendo mira aquí tenemos a una persona que viene a consumir torta la pasadita amigo riquísimas las tortas que nos puede decir de ellas tienes muchos años consumiéndola una tradición de aquí de Obregón perfecto aquí está mira pues saludos a toda la gente aquí un cliente más satisfecho el día de torta la pasadita muchas gracias vamos a probar ahora la riquísima torta se la vamos a mostrar también es una torta sencilla pero riquísima de carne de puerco así es pierna y carne de puerco así me explica así que pues cuando vengas a ese señor Obregón tienes que venir a disfrutarla estas tortas la pasadita son desde 1957 y es toda una tradición aquí en la ciudad ahí viene nuestra torta mis amigos ahí están a todos los que hacen vamos a nuestra tortita la están preparando vamos a degustar la torta un lugar sencillo miren aquí es el mero centro mande no hay ningún problema aquí no la comemos aquí viene esta delicia y así mis amigos vienen unos entran otros salen pero se llaman torta a la pasadita porque si no más llegas pide tu torta te la dan en cuestión de no mayor a dos minutos un minutito rápido y el que sigue y piden de 10 de 20 30 y es de todos los días todos los 375 días del año mira aquí está mi tortita así la sirven siempre para llevar vamos a ir amigos pues esta es la torta de la pasadita ya me la han servido miren vamos a desenvolverla todas cuando tú vienes y consumes una torta de la pasadita todas te la sirven ya si ya listas para llevar ya es tu decisión si te la quieres comer aquí parado o te la quieres llevar a tu trabajo a tu oficina a tu casa o a donde les gustes disfrutarla miren esta ricura es lo que nos vamos a degustar miren nomás que tenemos aquí la carnita de puerco riquísimo que contiene tomatito chile jalapeño carne de pierna de puerco y el juguito que es el secreto de la casa que obvio no nos lo van a contar pero esa esa es el gran secreto y lo que tienen diosado toda la gente que viene por acá algo riquísimo y mira nos echan la servilleta jalapeño y lo vamos a probar a ver qué tal bueno pues llegó el momento aquí está mi torta y vamos a probar vamos a probarla aquí en torta de la pasadita en Ciudad Obrero pues bien mis amigos ya nos echamos la tortita riquísima ya te la mostramos y pues ya te platicamos de manera breve un poquito de esta gran traición que hay aquí en Ciudad Obrero y pues sobre todo que deja tu la traición es la delicia y la ricura cuando yo estaba chico déjenme compartirles que me acuerdo que antes yo no vivía en esta ciudad vivía a unas horas de aquí de esta ciudad y solíamos decir que el que no venía a comer la torta de la pasadita haz de cuenta que no había venido a Ciudad Obrero así que amigos ya lo sabes ahora venimos aquí venimos a gustar cuantas veces se nos antoja y pues ahorita ahorita aquí les vamos a mostrar y a pedir de estas grandes amigas y hermosas señoras que despachan aquí en Ciudad Obregón en torta de la pasadita pues bien amigas muchísimas gracias por la atención gracias por todo y pues díganos los horarios y repitamos las sucursales para los cuando vengan de viaje que vengan a disfrutar aquí a la torta de la pasadita muy bien todo el año abre todo el año así que de lunes a domingo ya lo saben a partir de las ocho y media ya hay servicios pues ya lo escucharon fíjense que llama mucho atención porque se hacen un pan muy tradicional de aquí no de la región que es el famoso pan pirote o torcido y también se dice pan vapor también no bueno tiene muchas denominaciones pero es un pan muy muy tradicional aquí en la región de aquí del sur de sonora y pues sobre todo pues algo típico y tradicional y riquísimo de torta la pasadita así que amigos gracias y hasta la próxima nos vemos bye pues bien amigos ya disfrutamos aquí lo que es la torta la pasadita espero que te haya gustado bastante si ya las probaste platícanos y compártenos cuál fue tu experiencia y pues si no has venido o si viviste aquí y o una vez pasaste y la verdad pues tuviste el gusto de delidad del paladar con estas riquísimas tortas platícanos qué tal qué tal te parecieron y si no si nunca estás probado pues cuando estés por ciudad de obregón de visita tienes que venir a torta la pasadita aquí en ciudad de obregón amigos gracias la verdad te invito a que dejes tu comentario que le des like que compartas este vídeo te suscribas a nuestro canal y pues que le des clic a la campanita amigos nos vemos a la próxima en otro vídeo más soy chema robles y es un gusto gracias nos vemos y